Bueno, y pues ahorita van a empezar a salir los pollitos Póngalo así abajo Ahí va uno Dos Después se vuelve a meter a la olla Miren esos pollones Tres Tres pollos Tres pollos Falta preparar los pollos aparte de esa cocción que tuvieron Si Lo que le gusta cocinar Antes de eso hay que trabajar Ya reventó Ya reventó No está bien cocido Si lo dejamos más tiempo Ya podemos poner asar Bueno pues Ahí están los cinco pollos Mientras tanto Pues vamos a esperar Para ponernos asar Y pues Carmen creo que va A echar la papa Es más rápido La tira Ay disculpa Huele rico Huele rico Chato China Me trae la hierbabuena Por favor Chineza La Lucila es esa que está ahí Mira Ya está lavada Ya está lavada Ya Vamos a ver Que la Lucila eche la hierbabuena Vamos a ver como cocina la Lucila Son buenas para echar caldo Para hacer calditos Para hacer calditos Yo te voy a dar el pollo Así que te voy a dar el pollo ¿Qué leches? Pero no así de un solo Digo yo Bien Mira pues Para que salga más rico Hay que dejar la cabera ¿Ves? Vos hombre No porque ahí nos va a saltar agua A todos Y nos quemamos Y así se echa el manojo de una vez Algunos lo echan amarrado Algunos lo echan así suelto Como ahí se va ¿Lucila? La Lucila te llama ¿Verdad? Te ando clamando Te ando clamando Alfonso Mira Ay dice el Jorge No Jason Jorge Y doña Y doña Bueno pues Y pues por acá continuamos Este Ya con los pollos ¿Verdad? Así es Ya solo eso Estábamos esperando Y es para Ponir No No tanto ¿No? No es que no hay No hay mucho calor Es que hoy está nublado Porque hoy está caliente Hay efectos ¿Qué nos dice la China? Se me hace agua Se te hace agua La boca Por Jorge No Ay Ay No Por el limón Y porque ya tengo hambre Ya te va hambre Pues Comete un dedo grande Ya tenemos hambre Y el tono ¿Qué nos dice? Mira ayudando En la cocina El día de hoy Chicas Estas tablas Ya están lavadas Ya Ya están Ya llevo para el carro Ahí estamos dejando Aquí está el traste Donde las traemos Porque como tenemos que pasar el agua Algunas cosas que van a ir ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Este ya está Mira Antonio Poito asado Poito asado A limón Poito al limón Poito al limón Con sal de ajo Pimienta Y sal de cebolla Entonces acá vamos a poner el primer poito El día de hoy Con la compañía de Lucila Lucila va a estar viendo ahí ¿Se nos escondió la Lucila? ¿Salió Lucila? Vente Lucila Me dijiste que me ibas a apoyar ahí con los poitos Hoy vas a asar los pollos con la que dice que no comemos frijoles Pero si comemos Hoy si Lucila Cara a cara Cara a cara con el pollo Con lo que vos deciste que comemos todos los días El segundo poito Oye ese A ver No hay vientoja vicina Ah bien Mira esto que me lo voy a comer Eso Eso mira El día de hoy van a hacer unos poitos Primero se cocieron en el caldito Ahorita se van a asar Para que sean así bien rico Se les agregó lo que es el dulcino Y sus condimentos Y la hierba Mora De la buena De la buena Perdón De la buena Echale el aire Cuéste Bien Atenta Raúl Estoy pendiente Me quebraste el soplador No solo quedas carísimo por cierto Ya estaba dañado Pero no quebraste Es que ese es automático Se desprende el solo Cuál es tu pieza favorita Lucila De pollo Mi pieza favorita Es la ala Y si no hubiera ala No comes Bien ¿Qué comerías aparte de la ala? La pierna Y si otro se come la pierna Porque aquí hay del ala y de la pierna Charly es de la pierna Yo soy de la pierna y del cuadril Pero no se va a comer las cinco Digamos que se come Ajá Poneselas y vamos a ver si no se las come Miren pues Lucila Miranos Ahí está Pero reíte Lucila Mientras tanto Pues por acá vamos a continuar Cocinando Y ahí viene El quinto pollo El quinto pollo Ajá Pero fíjense que yo siento que esa posición está un poco mal Vamos Vamos a ponerlos así Porque como no hay necesidad que asienten los quinto Es que hay que darle vuelta Ah hay que darle vuelta De igual manera hay que ponerlos en esa posición en algún momento Miren nada más esta delicia de pollo que estamos asando Ajá Cinco pollos Cinco pollos Con limón Bueno pues ahí viene doña María Cristina con su mesa Y los nietos también con sus sillas De veras pues Cristina Venga Mientras tanto pues ya empezaron a servir lo que es el caldo Si mira Y pues se va a repartir una pieza grande Mira nada más como quedaron los pollitos bien sabrosos Bien asados Y acá nuestra compañera Karen pues va a partir el pollo Yo quería meter mano para partir pollo Pero no sé que tan bueno sea para cortar el pollo Tal vez no alcanza Tal vez no alcanza Charly antes Pasa de una vez No hay pedazos muy grandes Si Después los que ya no alcanzan son los últimos Bueno entonces de veras si tortillas no nos vamos a comprar va Ellos tortillas Pero para todos y nosotros Ellos tortillas para nosotros También También hay Preguntamos va Mira por allá ya están los niños también Bueno ya por acá ya hay algunos Esperando la comida Esperando la comida Esperando la comida Están peleando No peleemos chico tranquilo vamos a comer Todos van a comer Si Mejor no se pega más Ey Néstor pegate más para allá Si Este mira pues Hacete para acá No muy hasta allá Para que Ahí mira Ahí a la par de Néstor Pégate más a Néstor Ahí igual usted Pégese más para allá En el otro banco Ahí te puedes sentar ya Lucila Y pues ahí ya están acomodados los niños Bueno entonces por acá ya está servido todo Casi todo pues Así es como se ve un delicioso caldo de pollo Con el pollo asado Entonces le da un toque totalmente distinto A que solo el caldo de pollo con el pollo cocido Este es un pollo a limón Le vamos a dar primero a las nenas Las damas primero verdad No hombre no estén peleando Se andan de aquí miren Tranquilo Desde ahí no peleen No había agua porque no había luz dice Bueno pues Vean por acá voy con otros dos platos Ahí para que Una buena pieza de pollo para los niños Mira un cuadril Por acá llevamos una ala completa De las piezas grandes Entonces me hacía falta la nena Por acá Se lo vamos a servir Lleven en Que lo disfrutes Buen Jason Como hay Jason Sin pena Andá sacarle cucharas a tu mamá Y comes Ajá Porque si tenemos cucharas plásticas Si 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 tenemos un paquete Ya pues Son bastantes No tenemos suficiente cucharas de metal Pero Pero Si tenemos De estas plásticas Verdad Y ellos pues tampoco tienen suficiente cucharas para todos Entonces ahí miren Estas son cucharas más grandes Calderas va Por acá está el chico chiquito Ve Que lo disfrute chico chiquito Miren que gran pieza de pollo Se va a comer El chico En foca Para que miren como disfruta Y pues mientras tanto Ya todos los niños Tienen comida Así como el otro hijo De don chico Mira la pieza de pollo Que le tocó Mira Él es nieto Nieto es Pero mira que pieza Sotaba nene Te gusta el pollo Eso Mira pues Disfruten Disfruten Esto es gracias a Francisco el mexicano Verdad Ahí para que se disfruten Lucila ¿Dónde vas a comer mija? Ay ¿Nerviosa dónde era Lucila? Acomodate Porque te estamos sirviendo Pues amigos Así es como Estamos sirviendo Vamos a llegar al final De este videito Nos vemos En una próxima